¿Qué estás haciendo ahora Florinés? Vamos a lavar lo que son las pescaditas Las pescadas, a ver ¿Qué son esas? ¿Cómo se llaman? Mira que una les dije en curvina y otra en cola roja ¿Curbina o cola roja? Mi tía Angelita les dije cola roja ¿Cuánto te costó la broneta? Las 4 o 5 olas Pero están otras más pequeñas Pescado fresco Sí, dijo que era fresco Le abren las agallas Sí, le sacaron todo Para que te dieras cuenta El señor dijo que a él no le gustó venderla con tripa Porque se daña más rápido Ya no tiene tripa entonces Pero traigo otras con tripa Las chiquititas Las dejó limpiecitas Ahorita le doy lo que le vas a quitar para hacer las escamas Sí, las escamas Y hacer así las escamas Bien limpiecitas Y echarlas ahí con poquitas Ok Miren, miren que tenemos aquí A lo mejor alguien de ustedes la conocen ¿Cómo se llaman estas Florinés? Granarías Yo las conozco también como granadías ¿Cuántos estos? Un dólar Un dólar Están caritas, ¿verdad? Sí, es que comienzan a salir Ahorita la temporada que empiezan a salir Sí Están comenzando Estas están bien ricas en fresco también No, nunca las he tomado en fresco No, están bien ricas Sí Bueno, voy a lavarlas ahorita Voy a abrir una Espérame, ahorita la vamos a lavar ¿Qué estás haciendo Florinés? Ahorita prendiendo el juego Porque vamos a poner a A pancochar el agua Que va a llevar el repollo Para los hot dogs Ajá ¿Vas a poner a herver agua? Sí ¿Y esos gatos por qué andan rugiendo? ¿Tendrán hambre? ¿O será que ya sintieron olor a comida? Es que no Esos gatos no les gusta la jovedad Les gusta la compañía Y siempre que vengo es a Miguel Ahí están a la puerta Y hasta meten la manita así Y le hacen así Para que les abra la puerta del corredor Para dentro de la jovedad ¿Oh, sí? No les gusta la jovedad ¿Tú crees? Sí, viera cómo me halla Ahí vas a ver Ahí mañana grabando No les gusta Ese gallo que le hace Que ni cantar bien puede Viera, qué susto Me va a contar Uy Es un gallito miniatura Pero es que le hace bien feo Y yo pensé que anoche Que está desarrollando Las cuerdas bocas No, en serio Hoy No, en serio Yo anoche Como anoche Fue la primera noche Que estuve aquí, ¿verdad? Oye, Dios mío Poderoso Dije Ya están espantando Y no sé si escuchaste Que te dije Florinés Florinés Maldito gallo Dije yo El que yo canta A las 3 y 2 de la mañana Sí Si, era bien de madrugada Era bien feo Le hacía Pero yo pensé Que era un espanto Era Voy a ir a ver cuál es Cuérdate de la mañana Este es el que le hace bien feo Este es el gallito Si, si bien se le oye el sonidito Ya que Ya se le escucha Viene en el ronquecido Ya Ya pues Ya anda en el pojo A valla Entonces así es Vamos a preparar el pescado A marinar Esa mostaza viene con esa O si Es una vasillita Que le están regalando Si Se puede usar para Agua, sal, azúcar Es gratis Ahí tiene mostaza florinel Porque le va a estar poniendo El pescado Y sal Y con eso Que le estás poniendo Ahí adentro Te va a servir Para ponerle Todas las cortadas Y empanizarlo así Ahí de ahí Le pones un poquito de sal Aquí estamos poniéndole sal Y lo que es este Mostaza Va a quedar bueno Si Más que está fresquito Bueno Allí tienes la cacerola Que es para poner Lo que es El pescado El pescado Hay que poner La aceite a calentar Si ¿Qué tienes ahí? Una cebolla Una cabeza de cebolla Eso es para el sabor Si Para que agarre sabor Ponerle en la tripa Hay personas que le ponen Hasta chile Tomate Ahí adentro Y también le ponen Algunas que le ponen Ajo Que es para que El dolor Si Miren el pescado Ya se va Ya lleva un color Muy bonito Y acá Se va a dar tiempo Para darle vuelta Y ya se va a dar tiempo Y ya se va a dar tiempo en lo que el pescado está en la cacerola terminándose de cocer florecita me trajo una coca-cola en bolsa y en pajilla pero bueno la voy a poner aquí para mientras para que no se caiga aquí en el salvador así la sirven en una bolsita y con pajilla bueno ya aquí voy a estarlo sacando miren qué bonito color queda quede bien bueno vamos a estarlo poniendo aquí en la cacerola nomás vamos a esperar que se termine este de listo miren qué bonito quedó nada que se pegó así que lo vamos a tapar por las moscas porque esto ya solamente hace falta el arroz y el chirimuy miren 2 pescados entonces ahorita vamos a estar bajando esta cacerola porque los otros dos los tenemos también pero vamos a estar bajando esta cacerola para poner mi hermana va a estar haciendo un arroz con este bonito color tiene se ve bien muy bueno i i i ya tenés el arroz ya lo lavaste el arroz es que está dando el sol aquí en esta cocina i i aquí estás cortando cebolla para poner el arroz y para poner un poquito el humo molesta los los ojos no cuando un poco i 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 a los rositos, pero bueno eso sería opcional también, hay ocasiones que si no quieres ponerle nada y pura salita y tomate y cebolla y chile, pues también queda rico, ¿no? Para el gusto Aquel perro que está allá de aquel lado fue el que te regaló Don Santo el de la playa, el espino Oye manchita, oye manchita porque es grande Oye, ¿qué me estabas diciendo de los gatos que eran de Honduras me dijiste, o de Nicaragua? El diñel es de, de entramos con cuando fuimos a comprar una rama bien grande y la señora yo le gustan un gato con los ratones que hay entonces y la señora me dijo que querían el gato, que ya no los aguantaba porque el gato tenía mucho y ahí sale que traje la gata y el gatillo lo agarraron y me dijo yo no quiero ese tampoco a mi esposo no le gusta que mala, ¿verdad? pobrecitos los animalitos sí, ya pues entonces la gata cuando la liberamos se me fue como así encima y se fue se fue no dio chance de que la mandaron ajá estaba muy alisco ajá estaba salvaje entonces era gata salvaje se fue estaba huyendo y se tiró para la ventana se salió y le bajó unos palos de mano y como vino entonces para acá a ti que fue chistoso porque cuando pasamos por la aduana él te leía abre la ventana y el gato todo el camino y todo eso va a mirar bien fuerte hasta ya vendría con dolor de cabeza y cuando cuando abrieron la ventana ahí en la aduana calladito venía el gato lo traían de contrabando entonces y los otros los chiquitos no son de ella entonces no es un chiquito es que yo creo que es macho es macho porque esos chiquitos los tiraron allá en la calle en la barulina los abandonaron así lo trajeron para acá lo adoptaste entonces por eso que tenés muchos animales porque como los andas recogiendo y yo pensé que eran de esa gata esos gatillos bueno ahí va el arroz entonces ahorita solamente falta el chiquito y gordita de frutita las semillitas que vienen por dentro este este manojito así miren es una delicia hay unas que salen bien gorditas más todavía sale todo esto está pesadito está de tantas semillitas que tienen estas empiezan a salir y vale este un dólar tienen cinco se me ocurrió partir otra más uy ahí está tan dulcita sí y un solo para adentro sin nervios ya la gastas de pena riquísimo esto no las venden en estados unidos no yo no las he visto no las he visto te quieres comer una tú ahorita tus dos ya te la llevan solo el arroz ya se coció bueno esto ya se coció y ya se armó Dios mío bueno y Florina ya tiene lo que es su comida ya como ven un platillo muy sencillo pero muy rico y dos pescados te vas a comer Florecita tan rico hay que mantener la leña y si mira que bonito quedaron bien enteritos que quedaron bien sabrosos se ven sí y estaban bien chulos los pescados que estaban sacando de la playa de la perdón la laguna de Olumega sí bien bonito que estuvo ese paseo ahí me gustó entonces aquí Florecita les mostró ella estuvo haciendo los pescados estuvo haciendo el arroz y estuvo haciendo este que fue el chirimón el chirimón así es que nos vemos hasta el siguiente vídeo adiós gracias por sus comentarios adiós chau